La locura La locura La locura La locura La locura La locura Esquizos roto y frené mente Pero visto a la luz de la complejidad Le cedo la palabra Al doctor Pagliay Muchas gracias Lo vamos a hacer así Un poco loco Sin ponencias ¿Verdad Leonardo? ¿Verdad Leonardo? ¿Verdad Leonardo? ¿Verdad Leonardo? ¿Verdad Leonardo? No sé si me entiende Que bueno que tuvimos el problema El escrúpulo de la traducción El escrúpulo de la traducción ¿Verdad Leonardo? Esta Breton Esto es un tema real que él desarrolló No sé si ustedes lo saben Saliendo de un teatro Donde había visto una obra extraordinaria de Luigi Pirandello con la dirección de Gordon Craig Era el Enrique IV de Pirandello donde un magnate de la industria italiana invitaba al cumpleaños a su propio cumpleaños toda la clase alta de la ciudad y era una fiesta en máscara donde todos tenían que disfrazarse de un personaje shakespeariano, ¿saben? De esas fiestas a tema Y él estaba disfrazado de Enrique IV Y por un accidente cae del caballo Por supuesto un caballo verdadero porque era uno de esos llenos de dinero Y se golpea la cabeza Y cuando despierta Cree firmemente que es Enrique IV Y entonces empieza a tratar todos los que están alrededor Cómo se fueran personajes Y a su esposa le habla de usted Y le dice reina No mi reina como a veces escucho en el supermercado aquí en México Le dice mi reina porque es la reina de Inglaterra Y a sus hijos, al hijo grande le dice príncipe de Gales Y al párroco, aquí el mismísimo párroco que hace los anuncios parroquiales Le dice, le dice Canterbury Y los demás en lugar que estigmatizar su locura Lo escuchan Y empiezan a comer con las manos Y empiezan a limpiarse con la manga Y todos los días que se levantan Se visten Se disfrazan De personajes shakesperianos Hasta que un día El hombre Como pasa a veces Despierta Y se da cuenta que no es Enrique IV Pero ve que hay un montón de imbéciles a su heredidor Que siguen en la fiesta Y entiende Y entonces en la mesa Llama la atención tocando el vaso Y dice Yo lo sé que no soy Enrique IV Y ustedes son una banda de delincuentes Porque hasta hoy se aprovecharon de mi locura Porque quieren lo único que quieren Es mi dinero Y entonces si la normalidad Es tan asquerosa Yo prefiero la locura Y desde hoy Soy Enrique IV Y ustedes van a seguir así Si no, no les toca nada Cuando Breton salió del teatro Se le prendió el foco Y dijo No, la locura No es el camino para encontrar La imaginación perdida Porque cuando tú la eliges Como hace el personaje de Enrique IV Es la razón Que elige la locura La imaginación no tiene nada que ver Y entonces yo me pregunto, Leonardo Esa normalidad Así como la ve el empresario Protagonista de Enrique IV Es verdaderamente una enfermedad O como dicen ustedes los psiquiatras La patología De la normalidad Que se entiende Pero Pero Parlando de siempre Normalidad Porque cuando uno hace el trabajo de psiquiatra y encuentro personas que se pueden pensar que sean follo, yo me debería meter de la parte de la normalidad. Porque sería este el punto que me espera. Pero quiero contar esta historia para decir cómo es difícil esta posición. Es como es particular la normalidad. Un poco tiempo hace, en mi estudio, trabajo en un servicio público, y siempre me portan a personas que están en instituciones, en comunidades terapéuticas, porque tienen problemas. Y una vez me han portado un niño, que estaba en esta comunidad, y a este niño, yo lo había conocido 10 años antes, y sabía que le gustaba hacer fotografía, anzi yo lo había anche spinto a hacer un poco de fotografía, porque me sembraba una buena idea, una actividad creativa. Pero cuando viene era muy preocupado y diceva, me están enseguiendo las espías de la CIA, me han colocado una telecamera, me están controlando. Este señor aquí que me ha portado es una persona que me controlla. Entonces yo he tratado un poco de tranquilizarlo y le he dado un poco de gocce de aloperidolo y le he dicho, guarda, ci rivediamo fra 4 o 5 días. 4 o 5 días, él regresa, Marco, y dice, guarda, estoy mejor, estoy mejor. Ahora me he dado cuenta que era una mia fantasía, no hay ni espía, no soy seguido de nadie, y te agradezco que me ha hecho estar mejor. Guarda, pero, te quiero raccontar, te recuerdo que yo hice un fotografo, y digo, sí, me recuerdo. ¿Sabes que soy convertido un fotografo importante? ¿Has hecho varios libros? Anzi, te digo, l último libro que he hecho, me ha hecho la prefación Francis Ford Coppola. ¿Has hecho mostras a Londra, a París? Yo, insomma, he cominciado a pensarse, aquí estamos un poco variando, de la paranoia a la esaltación maniacal. Y le he dicho, guarda, Marco, que las gocce que te he dado, magari ne prendas un otro poco, y luego nos vemos. Pero, mi ha rimasto un dubbio, y he girado por la ciudad, y he entrado en una biblioteca, voy a ver la sezión de libros de fotografía, libro de fotografía, Marco y su nombre, y su nombre, había hecho fotografía de las subways en todo el mundo, 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 había hecho este libro de fotografía, guardo, prefación, Francis Ford Coppola. era verdadero. Allora, he comprado el libro, cuando él fue venido, le he dicho, Marco, por favor, y me ha dado una dedica a este libro, porque, efectivamente, capisco que tú eres, un gran fotógrafo, y él me ha dado esta dedica. Allora, vi he raccontado esta historia para demostrar cómo es difícil capir dónde está la veridad, dónde está la esaltación, porque si es fácil prender una persona de este tipo, internarla en un manicomio y esperar un poco de tiempo que las cosas se resuelvan, pero no se resuelvan, no se resuelvan, no se resuelvan, no se resuelvan, hay hablado de schizofrenia, y en el año, en el año 60, un Rosenan, en los Estados Unidos, hizo un experimento, formó 20 recercadores, le dijo a estos 20 recercadores de simulare solo un senso de vuoto, de disperdimiento, de decir que no estaban bien, no se sentían bien, sentían que la loro vida había perso de significado, por el resto, de decir exactamente cómo estaban ellos, la familia y todo el resto, y le ha mandati en 19 ospedales psiquiátricos de la California, todos internados como schizofrenicos, son stati diagnosticati como schizofrenici, mientras eran allí, los raccontaban lo que habían visto, tenían un diario, dijeron, que los otros malados le decían, ¿qué cosa harían aquí? ¿no es un matrimonio? ¿qué es un jornalista? ¿qué es venido a hacer? ¿qué es un medici? ¿no? ¿qué es un medici? ¿qué es un medici? ¿qué es un medici? sono mediamente rimasti internati per una ventina di giorni, poi alla fine sono stati dimessi, però nella diagnosi di dimissione non c'è scritto guarito oppure che non aveva niente, perché io posso anche simulare che ho un ulcera, racconto che ho ho avuto una perdita di sangue, faccio simulo, però mi fanno una serie di esami e alla fine dicono lei signore non ha niente, invece a queste persone non hanno detto che non erano schizofrenici, hanno detto sono migliorati, li possiamo dimettere, questo è un esperimento importante, lo trovate su internet, Rosenan, è un esperimento cruciale per dimostrare che in psichiatria le diagnosi sono molto costrutti, sono già costrutti le diagnosi in medicina, ma in psichiatria sono proprio fantasie, fantasie, no? E a volte la diagnosi psichiatrica anziché facilitare il processo di cura, di terapia, diventa un ostacolo, perché la persona si identifica, viene identificata con la sua diagnosi. Se voi ci pensate, nessuno dice ah, è arrivato qui da noi un polmonitico, non è che uno può avere la polmonite per un certo periodo, ma non è polmonitico per tutta la vita. Invece schizofrenico uno diventa schizofrenico e rimane schizofrenico come se la sua persona coincidesse con la diagnosi. Questo è un problema enorme. Questo è un problema enorme. Allora, quando parliamo di normalità, che ci poniamo al di là di quella riga, di quella eh, dobbiamo tenere conto che chi fa queste classificazioni e usa questo tipo di categorie. Tu sai Paolo che io ho un po' un'impostazione di tipo antipsichiatrico, ma spesso ci si sbaglia sull'antipsichiatria, io sono un antipsichiatrico basagliano. Basaglia ci ha sempre detto che c'è questo problema della diagnosi, che il malato tende, viene a identificarsi con la diagnosi. Però questo non significa che non ci sia la sofferenza mentale. E lui ci diceva voi vi dovete occupare della sofferenza mentale senza mettere le etichette. Dovete vedere se si può diminuire e come si fa a diminuire quella sofferenza mentale. Ti ripasso la parola. Hemos tenido aquí ponentes y han mencionado que no hay nada más complejo que el cerebro humano. En el cual en los lóbulos frontales encontramos la capacidad de juicio que es la autocrítica y la heterocrítica. Se habla de psicosis y se habla de esquizofrenia. pero me han preguntado muchos estudiantes y como amarramos la locura y la complejidad para poderla comprender. es que no sé ustedes pero cuando yo escucho bueno también esa pregunta que tú haces y cuando escucho las reflexiones basadas en la práctica en la vida profesional existencial de Leonardo yo siento que ahí tenemos un problema con la con la normalidad nada más simplista que la normalidad es decir simplista no 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 quiero decir simple simplista es decir esta tendencia a hacerlo simple porque así son las normas como se lo normal le digo con cierta prudencia porque soy papá porque soy profesor porque vivo en esta sociedad y sé que tocar la normalidad de alguna manera es peligroso pero vamos la normalidad es lo que sigue las normas las reglas ¿verdad? a veces cuando estoy solo conmigo mismo digo bueno sinónimo de la normalidad de la regularidad pero tú le preguntas a una te gustó y te contesta regular entendiste que no le gustó si me entiende que lo regular en la realidad no es tan atractivo y no resuelve mis temas mis problemas lo normal lo normal no es tan llamativo y difícil es decir que es normal nuestro ídolo Van Dijk Philip Van Dijk que no es un gran escritor de literatura alta no escribió ensayos de filosofía escribía ciencia ficción él si sentía que lo seguían los agentes secretos que lo perseguían los veía en todos lados buscaba las micro espías debajo de la mesa probablemente estaba loco así como probablemente está loco el que habla a un periódico y se atribuye un delito de un niño que nunca ha hecho pero se lo atribuye porque le gusta la idea de haberlo hecho a mí me enseñaron desde cuando nací que esos son los locos después prendo la televisión y veo una multitud que pide el exterminio de la gente veo una multitud de normales que pide la deportación masiva de los prófugos veo un montón de policías supongo normales en Hungría que a esta altura del partido le ponen un número a los inmigrados para gestionar mejor el flujo fíjate todo el nombre del orden si son los normales y cuando veo los normales me asusto porque digo bueno entonces a mi me enseñaron que los locos eran los demás los que buscaban la microespía debajo del tapete no ellos ellos deberían de ser los normales y piden el exterminio de los seres humanos eso me preocupa porque entonces si yo pierdo de vista que es la normalidad pierdo de vista muchas cosas ahora tú dijiste algo que a mí me sorprendió mucho y que me llamó a la mente un un autor maravilloso que yo le debo bueno le debo muchas cosas a mi amigo Alexander Pomposo Chesterton cuando Chesterton cuenta la historia de Francisco de Asís vamos voy a hablar de un santo porque uno dice si hablas de un santo seguro no metes la pata no es un santo Francisco de Asís lo voy a contar así porque ustedes entiendan la normalidad el valor de lo normal Francisco de Asís es un muchacho de las lomas de Chapultepec hay varias lomas él es un muchacho de las lomas de Chapultepec hijo de papi su semana social empieza el jueves termina el domingo si toma todo se mete todo y entre muchas cosas es por esta razón que siente las voces porque se mete todo y es un consentido un hijo de papá que va en una universidad fresa de la cual no haré el nombre pero que todos ustedes se imaginan eso es mejor porque así cada gente se imagina la que quiere eso hay muchas y un día a Francisco le pasa algo terrible Francisco el muchacho de los arrancones insurgentes a las tres de la mañana el que arriesga la vida inútilmente estúpidamente un día va la guerra y cuando regresa de la guerra ya no es el mismo si sigue hablando igual no wey mira wey a su padre le dice mi viejo y a su mamá le dice mi vieja un día su viejo y su vieja se van a Houston de compras como se debe y lo dejan solo entonces cosa fa Francisco Francisco escucha las voces y vende el Porsche el Ferrari el Mercedes le vende todos los muebles las joyas si como digo yo ma quien quiere tener un hijo como Francisco hay alguien quien levante la mano y dice yo lo quiero un hijo como Francisco porque es un santo no Francisco es un loco de hecho cuando su papá regresa desgraciado que hiciste me vendiste el Ferrari tú no trabajas soy yo que me gané el dinero para comprarme el Ferrari lo agarra por una oreja lo lleva frente a la autoridad de las lomas de Chapultepec que ahora aquí la metáfora ya no funciona es el obispo aquí me faltó la metáfora es el obispo y dice una cosa papá papá dice ese desgraciado vendió todo lo que era mío y Francisco para acabarla se quita todo queda desnudo frente al pantalón allá en Telomas queda desnudo y dice yo tuyo no quiero nada lo hicieron santo abrazaba a los leprosos si abrazaba a los leprosos es decir salía a la calle encontraba a un sidoso él lo besaba en la boca ¿me entiendes? si no era una cosa cualquiera comía de la misma cuchara de uno con sida eso era Francisco y yo insisto siempre quien lo quiere como hijo vamos Francisco era un loco normal no tenía nada nada su papá lo alucinaba claro sus amigos con el tiempo no wey si wey se agregaron a él ¿saben qué? ¿saben qué? yo creo Leonardo si me entendiste ¿verdad? si no porque si wey no wey hay otro tipo que me encanta y que me lo explica todo pero yo no sé si a ustedes se lo explica igual que a mí Agustín Agustín de Hipona me lo explica todo porque es como si Francisco le hubiera preguntado un día a Agustín oye Agustín ¿qué tengo que hacer yo? para dejar de ser el idiota que soy porque esa es la pregunta para dejar de ser el idiota que soy el idiota miren que no estoy usando una grosería los idiotas en Grecia en Grecia eran los que se limitaban a mirar tiene la raíz del verbo orao ver el idiota era el ciudadano que no tenía ni voz ni voto era idiota así que ahora cuando es periférico le dicen idiota a alguien saben que le están diciendo quizás no es la palabra más indicada ¿sí? él le pide un consejo el joven que va con Agustín le pide un consejo que es exactamente ¿qué tengo que hacer para dejar de ser idiota? es como si se lo hubiera preguntado Francisco ¿y qué le contesta Agustín? ¿quién lo sabe? ¿qué le contesta? le contesta ama y haz lo que quieras miren que yo hay varios amigos que lo saben no creo no son santos de mi devoción pero ama y haz lo que quieras esta frase devastaría a cualquiera tú no crees que eso ama y haz lo que quieras traducción ama y haz lo que quieras es de una manera la descripción de la locura en algún modo es posible que sea una descripción dipende ¿qué le contesta ¿qué le contesta? ¿qué le contesta? mi veniva in mente porque dobbiamo pensare que la locura ¿qué le contesta? ¿qué le contesta? ¿qué le contesta? no es un hecho privado singolo de cualquier rotella que se rompe no? diciamo así pensamos que una persona que se amala es es el emergente de un problema más vasto ¿qué le contesta? y que la malatía como diceva también el profesor no coincide con la malato la malatía es mucho más vasta me venía en mente negli anni 70 c'era una scuola inglese questa della antipsichiatria Ronald Lying Esterson que lavoravano sulla famiglia c'è un film molto interessante che consiglio di rivedere di Ken Lodge che ha vinto anche adesso il festival di Cannes però faceva film questo film si chiama Family Life in Family Life si vede la storia di una ragazza e il processo di internamento di questa ragazza e di come la sua famiglia il papà la mamma molto normale forse troppo normale no? avevano paura che lei si comportasse in un certo modo che fosse giudicata perché si metteva la gonna corta perché era un po' troppo libera e così via il tipo di cultura di modo di pensare dentro la famiglia influenza molto per esempio ama e fai ciò che vuoi no? influenza influenza molto perché se uno non riesce ad avere la forza di imporsi e di produrre un cambiamento in una famiglia di quel tipo lì o viene espulso e si fa la propria vita oppure diventa un separato no? Laing parlava del io diviso una parte di desiderio vuole fare altro l'altra parte è quella che deve tornare a casa perché se no fa stare male la mamma la mamma soffre se tu ti comporti così perché ti sei innamorato di quella persona ecco questo è la patologia della normalità a volte e a me è successo molte volte che vengono nello studio tre persone e quattro no? e poi io non capisco li faccio entrare tutti e poi c'è sempre qualcuno che fa no? è lui come è lui io è lui no? e come per dire guardate che quello malato è lui ma io lì non capisco bene in realtà chi è il malato no? perché c'è tutta un problema della famiglia della comunicazione della famiglia allora lavorare sulla normalità è molto importante perché ne abbiamo parlato un'altra volta Paolo succede spesso che la persona che si ammala in famiglia per esempio non è quella più debole è quella più forte è quella più forte perché magari succede in una famiglia che c'è un lutto o una serie di lutti di cui addirittura non si può parlare no? adesso non si habla o questo o di o storie sessuali no? non si habla e però questo crea molta tensione molta ansia e c'è un membro della famiglia che si fa carico di tutta questa ansia io questo lo chiamo così figuramente una specie di bidone dell'immondizia no? uno passa e butta e butta dopodiché questa immondizia questo sovraccarico comincia a puzzare per cui bisogna allontanarlo no? dalla famiglia segregarlo portarlo da qualche altra parte allora questa dinamica segregativa che è anche la dinamica del capro espiatorio è quella che bisogna combattere per riuscire a fare una terapia far sì che ciascuna persona riprenda la propria ansia non la scarichi su qualcuno questo è molto importante perché altrimenti tutto il processo finisce che si trova qualcuno a cui dare la colpa qualcuno che è responsabile delle cose che non vanno bene e questo meccanismo avviene nel piccolo nella famiglia poi dopo nel quartiere avviene con la famiglia che c'è il problema nella città avviene con il quartiere che c'è il problema nella nazione avviene con la città che ha il problema si trova sempre il capro espiatorio e poi quando si deve affrontare un problema sociale gigantesco una crisi si trova il capro espiatorio colpevole la crisi in Germania è colpa degli ebrei perché ci hanno tradito sono un gruppo internazionale che ci hanno dato una pugnalata alle spalle ci hanno fatto perdere la guerra e la colpa della crisi è la colpa loro e quindi sapete questo e con questo tutti i bravi borghesi le persone normali eccetera sono diventati assassini seriali se voi leggete Anna Arend la banalità del male vedete com'è Eichmann non è assolutamente una persona un criminale seriale come Hannibal Lecter è una persona normalissima un ragioniere un normale un super normale allora quando parliamo della patologia della normalità parliamo di questo di chi non si accorge o non vuole accorgersi che vicino a lui stanno facendo un campo di concentramento che uccidono le persone e di cui adesso in Italia noi abbiamo le persone che dicono ah questi che vengono dalla Libia con i barconi non bisogna accoglierli perché se no ne vengono in grande quantità e che si fa si lasciano morire nel fondo del Mediterraneo dall'inizio di quest'anno sono morti duemila allora questa per me è molto patologia mentale questa di chi pensa che lui non c'entra per niente questa è una patologia mentale William Reich parlava di peste psichica questa è la peste psichica questo modo di pensare così a me non interessa io non centro niente perché questi vengono a disturbare la nostra vita perché questo vuole fare le cose diverse perché non diventa non fa le cose normali come tutti questi poi alla fine sono la maggioranza deviante diceva Basaglia o la maggioranza silenziosa che appoggia questo tipo di cambiamenti repressivi criminali e che però sta loro sono normali questo che ha detto Leonardo io spero che voi lo abbiano marco perché la normalità dei monstrii è lo che verdaderamente sorprende sorprende perché queremos che non sorprende si il famoso battagione di Hamburgo che ora che tu lo saben nel 44 quasi 45 non non avevano soldati agarraron 500 persone entre 50 e 60 anni 50 e 60 anni tutti cresciti educati e formati antes di Hitler erano tutti empleati del correo del banco gente che mandava cartas pegava estampilli non erano professionali del terror e los mandaron a la frontera con Polonia e llegó la orden que tenían que eliminar fisicamente 3000 personas entre mujeres e niños entonces el comandante que él también era un burguese cualquiera se preocupó muchísimo dijo aquí no lo van a hacer porque no estamos hechos de eso no somos monstruos nos reunió en el patio y dijo miren llegó esa orden tenemos que matar a 3000 mujeres con niños los que no quieran hacerlo hagan un paso al frente y yo garantizo que no va a pasar nada porque yo lo entiendo de 500 hicieron un paso al frente 12 12 de 500 488 que no habían matado ni un mosco en su vida aceptaron eliminar a un niño no digo 10 1 es suficiente la normalidad ahora decir que estaban todos locos me parece excesivo es una forma de absolver la humanidad y la humanidad no puede salirse absuelta así tan fácil miren voy a hacer una locura disculpe disculpe alguien quiere decir algo sobre esto no es la ronda de preguntas lo aviso alguien que sienta que tiene la necesidad de decir algo mira cuantos necesitados tenemos en el mundo yo no sé que sorprendimos hasta el microfóforo el microfóforo la microfófora porque miren que esto tiene que ver con todos nosotros y romper las reglas a veces es bueno entonces abrimos a dos pequeñas intervenciones y después Leonardo no yo que es el psiquiatra va a comentarlas ¿te parece bien? si si se escuchan bueno mi nombre mi nombre es Joaquín Gutiérrez yo soy médico y soy psiquiatra y y bueno pues la situación aquí con respecto a lo que ustedes comentan tenemos un gran problema con relación a los nuevos sistemas de clasificación en especial DCM5 es terrible quizá pero creo que cuando se toca el tema de la locura hay que ser muy cuidadosos con qué se está hablando porque ustedes están hablando de por lo menos yo anoté ya cinco tipos de locura y creo que no todas son lo mismo una es hablan de la locura de los que siguen al resto haciendo actos malvados los que no hacen nada y solo ven los sociópatas los pacientes con esquizofrenia y las cosas afectivas y creo que cuando se habló en algún momento de la locura se hablaba de los enfermos no de las conductas sociales que tienen el resto de las personas y cuando hablamos de enfermos también tenemos que pensar que estas personas sufren lo que están viviendo no todos son síntomas positivos como alucinaciones e ideas delirantes hay un impacto enorme sobre el estado funcional con respecto a los síntomas negativos de la enfermedad donde no pueden ni siquiera trabajar las personas y creo que en esta situación abrir el tema a locura y entonces hablar de cinco locuras cuando en ellas estamos metiendo enfermedades que son realmente impactantes en el ser humano tendremos que hacerlo con mucho cuidado entonces ese es mi punto bueno buenas tardes mi nombre es Estela Villeda soy estudiante de multiversidad soy docente de secundaria frente al grupo imparto la materia de matemáticas y bueno yo no voy a ser no puedo ser hablar con un tecnicismo de locura en un en un en un en un ámbito de psicológico sin embargo yo pregunto y bueno los maestros como lidiamos con la locura de nuestros alumnos y sobre todo la nuestra veo a a nuestros a nuestros nuestros maestros pretender entender a a los alumnos a las personas con que trabajamos día a día y tratar de entender todos estos contextos en los que ellos se desarrollan tratar de entender que tenemos alumnos con ese grado de locura viene a mi mente un alumno que algún día me decía es que maestra el mundo es malo las personas son malas y bueno realmente yo como docente de formación egresada de normal superior a pesar de haber llevado algunos algunas materias en la curricula algunas materias corrispondientes a la psicología realmente yo me sentí corta para poder entender esta actitud de mi de mi estudiante aún nada a la mía verdad si 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 siamo divisi uno per uno yo rispondo intervengo su quello que ha detto el colega de prima y racconto esta storia porque mi viene mejor en el manicomio de Trieste negli anni 72 73 stava facendo l'esperienza di cambiamento istituzionale Franco Basaglia e si trovó di fronte a un padiglione dove venivano internati le persone con sintomi negativi catatonici persone che avevano vissuto una istituzionalizzazione molto lunga che non reagivano a stimoli e non sapeva bene che cosa fare allora chiamò un regista di teatro e gli disse prova a vedere che cosa puoi fare tu in questa realtà allora il regista andò Luigi Squarzina andò dentro questo padiglione con la sua equip e cominciarono a fare un'attività un laboratorio cercando di coinvolgere queste persone e l'idea che venne fuori associando liberamente fu che cosa vogliamo fare facciamo un cavallo hanno pensato di fare un cavallo perché era morto un cavallo che portava via i panni sporchi e li portava nella lavanderia e queste persone erano molto affezionate a questo cavallo dice lui è morto lo rifacciamo lo facciamo di carta pesta e cominciano a fare questo cavallo di carta pesta alla fine quando l'hanno costruito hanno detto che colore lo facciamo azzurro e fanno colore azzurro che cosa c'ha dentro Marco Cavallo che cosa volete che ci sia dentro l'hanno chiamato Marco come il cavallo che era morto cosa volete che ci sia dentro e ognuno ha scritto il suo bigliettino io voglio vedere la Maria voglio tornare a casa voglio il mio fidanzato e li mettevano tutti questi desideri nella pancia di Marco Cavallo poi ad un certo punto Marco Cavallo non voleva più stare dentro il padiglione e hanno fatto le ruote e hanno cominciato come i giochi dei bambini a portarlo in giro per l'ospedale il manicomio e facevano delle piccole processioni dietro questo questo grande giocattolo poi ad un certo punto Basaglia funzionava facendo assemblee incontri di tutti i degenti del manicomio i medici e gli infermieri facevano queste assemblee e in questa assemblea viene fuori la proposta che Marco Cavallo vuole uscire vuole uscire dal manicomio e allora questo diventa un problema però Basaglia ha detto perché no ha pensato convochiamo fuori dal dal manicomio i sindacati le associazioni dei familiari la città di Trieste in un giorno preciso li convochiamo questi e li facciamo venire e li hanno fatti venire quel giorno tutti i matti sono andati dietro a Marco Cavallo arriva alla porta del manicomio e era troppo grande non ci passava allora Basaglia ha ordinato distruggete le porte hanno distrutto le porte è uscito Marco Cavallo i matti dietro i normali dietro si sono mescolati tutti sono andati in giro per Trieste fino a San Giusto e questo è stato il modo che per cui diciamo simbolicamente si sono aperte le mura dei manicomi e le persone che erano lì chiuse si sono mescolate con i normali allora questo discorso lo faccio per dire è possibile è stato possibile è possibile farlo io stesso ho sentito una volta che ho fatto un intervento di formazione che abbiamo chiamato vecchi infermieri che avevano partecipato a questi progetti di cambiamento e un'infermiera che mi ha colpito molto ha fatto questo racconto e dice una volta siamo era questo il manicomio di Ancona un altro posto siamo usciti facendo una gita siamo andati con la corriera al santuario di Loreto che è un santuario mariano e quindi sono montati tutti i matti nella corriera non uscivano mai dice che l'infermiera si era messa di fianco a una signora che l'avevano internata nel manicomio da trent'anni ed era stata internata perché probabilmente aveva avuto quella che noi chiamiamo una depressione postpartum e una psicosi però trent'anni non era più uscita allora stava di fianco all'infermiera e girando con questa corriera dice che questa donna guardando fuori ad un certo punto le ha detto come grande del mondo allora questi elementi queste diciamo gite queste attività di coinvolgimento della città sono strumenti terapeutici potentissimi potentissimi che producono un cambiamento forte nelle persone solo che sono molto impegnativi è più facile io ho discusso due anni fa perché ho animato una organizzazione contro le diagnosi del DSM quarto e quinto è venuto il uno di Allen Francis che era uno degli autori del DSM quarto pentito adesso per il quinto è pentito e raccontava dicendo ma ci siamo inventati un sacco di diagnosi io sono anche pentito di avere fatto questa diagnosi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività per cui abbiamo dato ai bambini una quantità di anfetamine esagerata no allora questo discorso del DSM della classificazione così precisa questa è una procedura molto legata all'industria farmaceutica è chiaro che tutte le altre cose che sono attività terapie attivare le persone farle uscire farle giocare dargli la possibilità di fare teatro costruire delle relazioni e delle interazioni è molto più efficace però impegna moltissimo perché c'è questa paura da parte dell'opinione pubblica che è convinta che il malato mentale sia pericoloso e che non possa girare per la strada deve essere rinchiuso e tenuto al sicuro lavorare per cambiare questa mentalità questo è un muro mentale che c'è nella popolazione questo è uno stigma siamo impegnati su questo anche l'organizzazione mondiale della sanità è impegnata su questo io voi contestando la la seconda intervenzione bueno noi già conosciamo un po' il il salone di classe è un salone normale salone quanti 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 abbiamo utilizzato questa definizione un salone normal un salone hasta uite sono normal normal fíjate si se se escucha feo si perdone pero hay che dicir e tenemos in questo paese però non solo in questo paese una direzione di educazione special inclusione 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 e integrazione claro nosotros sabemos una cosa e lo digo como maestro toda educación es especial no existe la educación normal sino existirian dos niños uno igual al otro cada niño necesita de una educación especial es cada niño necesita de ser incluido e integrado que no es lo mismo que no es lo mismo porque una cosa es si te dejo entrar a mi casa y te dejo tirado en el sillón mientras yo hago mis cosas y una cosa es si yo te integro a lo que estoy haciendo eso es un grande problema no porque ustedes sobre todo los que trabajan en escuelas públicas se encuentran en contextos donde si llega un niño down no se le puede decir que no pero se lo avientan al salón de clase y ustedes tienen que cumplir con el programa y tienen 45 y adiós integración y adiós integración porque o lo integro o hago el programa verdad que es un tema difícil y claro está que hay un problema de normas y que hay un problema que el maestro verdaderamente se encuentra solo frente al tema de la normalidad y la rebelión a las normas de todos los niños que las cuestionan continuamente con su comportamiento y tú que eres la autoridad que la tiene que defender y justificar hasta cuando no te gusta hasta cuando no te gusta que es la parte peor incoherente no consecuente con lo que dices incoherente con lo que piensas pero tienes que actuar tu papelito de maestro y claro tienes que hablarles a ellos como si fueran una cosa sola y así es por eso que cuando ustedes distribuyen las calificaciones son unos violentos de primera y se lo digo con toda sinceridad no hay nada más violento que una calificación no estoy hablando de las calificaciones que nosotros les damos a ustedes cuidado estoy hablando de las que ustedes dan a sus alumnos porque si no no me malentiendan es evidente que cuando tú quieres ser médico tienes que saber las cosas y no matas a la gente y yo te tengo que calificar porque si no sabes mejor que no seas médico pero cuando yo soy maestro de primaria o de secundaria los que tengo enfrente no son profesionales son personas que se están formando para la vida y entonces la calificación tiene otra función que es la de estigmatizar su estatus tú eres un cinco así como verdad tú eres un esquizofrénico tú eres un cinco y tú eres un diez y así tenemos los niños diez y los niños cinco que después los niños diez cuando se vuelvan adultos te los recomiendo una pandilla de frustrados porque no son diez pero los crecimos así y los formamos así porque parecen todos adentro de una jaula no de una aula de una jaula donde compiten entre ellos de hecho hay el mejor de la clase fíjate el mejor de la clase como si estuviera en una competencia es terrible entonces cuál es el verdadero problema que yo te quería decir el problema no son ellos el problema es dónde nos movemos y en qué sistemas violentos nos movemos y la escuela la escuela es generadora de violencia por lo menos cuanto la economía fíjense lo que significaba educar significaba es duchere sacarte de dónde estás yo te saco de dónde estás te libero y mire a que llegamos hasta en los programas que le llegan desde arriba a la formación ustedes forman forman Mussolini que era colega nuestro era maestro elemental de primaria quisieras tener un maestro así para tus hijos Mussolini le gustaba la palabra plasmar peor como si los niños fueran de plastilina ¿qué significa formar? ¿qué significa plasmar? darle la forma que uno quiere nosotros somos formadores Mussolini que no tenía problemas de filtros y era hijo de un herrero le encantaba forjear ahora ¿se dan cuenta que forjear un ser humano significa educarlo a martillazos porque eso es forjear y nuestra manera de formar los niños más o menos no ha cambiado seguimos forjeándolos y eso es una de las razones de los abandonos de las diserciones del odio hacia la estructura el odio hacia la escuela el odio hacia nosotros y también el reto hacia nosotros porque ustedes son lo que representan la autoridad el sistema la estructura con toda su violencia estructural eso no es que los absuelve a ellos de sus responsabilidades pero nos pone frente a un discurso que es el discurso de la defensa a ultrancia de una normalidad es obvio que lo que estoy diciendo no está abarcando la enfermedad que reconoce el médico pero es también verdadero que como decía Leonardo la medicina por décadas ha pensado que podía solucionar esa enfermedad terrible que no se puede mezclar con la sociopatía con la creación de instituciones totales instituciones totales lo escucharon de Leonardo el manicomio un lugar donde deciden como te vistes un lugar donde deciden cuando comes cuando no comes y posiblemente también cuando vas al baño yo decido cuando tienes hambre y cuando te escapa la pipí y decido cuando hay luz y cuando se apaga la institución total donde tú como ser humano no cuentas nada que brillante intervención la defensa oltrancia de la normalidad es esto que cuestiona la antipsiquiatría yo no soy psiquiatra ustedes saben que yo pertenezco a ustedes yo soy un pedagogo pero creo que esta charla debía de servir debe servir porque ya se está cerrando para generar un cúmulo de dudas adentro de nosotros un maletín lleno de dudas es muy bonito tener certezas pero las certezas son prefabricadas premascadas predigeridas premetabolizadas se dan cuenta que las certezas no tienen nada que ver con nosotros y si para volver a lo que yo decía al principio son simplistas tienen ese vicio de querer simplificar lo complejo que no hay nada peor porque se confunden entre lo complejo y lo difícil lo simple y lo fácil entonces si te lo simplifico te lo hago fácil los que ustedes saben están adentro de un salón de clase saben que será muy simple pero no es nada fácil y mal lo simplifican y mal no los hacen difícil ¿no? prego ¿se oye? si para no darles la espalda ni al público dos dos observaciones la primera el caso del batallón de Hamburgo que es Abu Ghraib que es el ejemplo de los experimentos de Zimbardo tiene otra explicación no es causado por la normalidad la base no es que esas personas fueran normales la base es que esas personas estaban en situaciones sociales extraordinarias entonces si pensamos que el problema ahí está en la normalidad probablemente estemos buscando solución a ese tipo de problema donde no tenemos el problema porque el problema está en qué condiciones sociales producen a seres humanos normales como monstruos que ayer estaban en una situación y mañana se comportan como monstruos eso ocurre todos los días en un salón como este cuando alguien grita fuego hay una sola puerta y nos matamos tratando de salir del lugar las condiciones generan ciertos comportamientos esa es una observación es decir creo que hay explicaciones alternativas a esta de que en estos casos el asunto esté en que la normalidad produce el fenómeno en este caso de maldad el otro es el de la enseñanza especial yo creo que es un tema muy delicado la integración allí donde existen condiciones probablemente sea el óptimo humano porque la persona va a integrarse a un contexto social pero dudo mucho que donde no existan condiciones no se convierta la integración esta forzada es decir no un tratamiento especial se convierte entonces en una discriminación invisibilizada porque nuestras sociedades producen un tipo de normalidad que consiste en que hacemos invisible lo que nos resulta desagradable el pobre es invisible está a la puerta del metro pero nadie lo ve está en un parque pero nadie lo ve entonces un niño con determinada limitación que puede ser física que puede ser por cuestiones mentales o la que sea lo ideal sería que pudiera desarrollarse dentro de los colectivos pero que pasa cuando no hay condiciones sería realmente tan mala una escuela especial donde se le dé un tratamiento y una atención que en el otro lugar no va a tener yo creo que antes de criticar así de manera plana a las escuelas especiales tenemos que pensar un poco en cuál es el contexto social en el cual están inscritas porque si no creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad muchas gracias sí bueno sobre las dos cosas rápidamente la primera es que justo lo que tú dices me confirma una cosa que la normalidad no es una solución sí claro que los normales que los normales de Hamburgo no mataron a los niños porque eran normales es evidente y porque estaban en una determinada situación sí lo creo y estoy plenamente de acuerdo contigo y eso significa simplemente que la normalidad no es una solución y no es una garantía porque frente al cambio de situación los normales no actúan de una forma distinta de los que no lo son es decir eran normales y no significó nada de hecho no significó nada eso es y con eso me quedo que la normalidad no significó nada la otra bueno la otra la verdad esa es la grande lucha es la distinción entre incluir e integrar si tú me dices que la inclusión no garantiza nada y puede hasta provocar la discriminación yo te contesto que sí estoy de acuerdo contigo y de hecho esto pasa en nuestro país todos los días con los niños integrados mal en una escuela impreparada impreparada culturalmente económicamente estructuralmente para incluirlos se quedan invisibles tirados en una esquina abandonados en un banco con dos juguetes porque porque no hay manera de integrarlos la integración no no me encuentro de acuerdo porque allá en donde hay integración no hay invisibilidad el pobre que está en el metro está incluido por supuesto porque ahí está y de hecho hasta podría caerse el metro podría atropellarlo y lo mataría físicamente entonces ahí está no hay dudas pero no está integrado la invisibilización es justo la falta de integración yo recuerdo John Carpenter película horrible se llamaba el hombre invisible aventuras son memorias de un hombre invisible y cuando el jefe de la policía pregunta ese hombre ¿está casado? no ¿tiene hijos? no ¿tiene una cuenta en un banco? no ¿tiene número de seguridad social? no entonces ese hombre era invisible antes de volverse invisible fíjate que frase inocente dentro de una película fea pero esa frase vale toda la película ¿había inclusión? sí ¿había integración? no entonces ahí estamos frente a dos conceptos profundamente diferentes su este aspeto creo que ci sea un problema de concreto porque lavoramos da mucho tiempo sul concreto de la integración pero ¿no? porque el concepto de integración es que hay una norma a la que i minor debbino integrarse allora bisogna lavorare per integrare queste persone minorate e handicapate all'interno di questa norma credo credo dovremmo riuscire io una decina di anni che lavoro su un altro concetto che si chiama ricombinazione cioè credo che il problema non sia integrare sia ricombinare è un concetto che si usa col DNA ricombinante cioè qui non è che dobbiamo integrare qualcosa dobbiamo creare qualcosa di nuovo ricombinare codici comportamentali e fare costruire una realtà adatta per l'uno e per l'altro perché se no anche le persone diciamo così minorate scusate se uso questo termine dobbiamo vedere la parte invece che non c'è la minorazione dobbiamo provare a vedere la risorsa e mettere in gioco la risorsa non solo integrare la mancanza perché c'è una risorsa dobbiamo vedere la risorsa e non solo la mancanza allora se riusciamo a vedere la risorsa si può forse pensare a una ricombinazione penso so che non è facile però esperienze di questo tipo ci sono piccole esperienze però dalle piccole esperienze si apprende perché come si diceva prima se ci sono delle esperienze esemplari che funzionano queste sono le evidenze scientifiche purtroppo noi intendiamo per evidenze scientifiche solo quantità di lavori farmacologici in doppio cieco non riusciamo a produrre evidenze scientifiche tipo quella che vi ho raccontato di Basaglia o le ricombinazioni che stanno avvenendo in giro per il mondo mi sembra che questa multiversità potrebbe pensare a come rendere disponibili queste altre evidenze che non sono commissionate dall'industria farmaceutica sono commissionate dall'esperienza da chi vuole fare questo tipo di lavoro da strutture pubbliche ma chiaramente ricevono molti meno finanziamenti e hanno minore possibilità di circolazione credo che questo sia molto molto importante io sono felice di essere con voi perché vedo che c'è un numero molto grande di persone molto attente a questi discorsi questo secondo me mi dà felicità la possibilità che ci siano spazi diversi per aprire spazi alla mente e creare un intercambio di ricerche e di esperienze che possono poi produrre cambiamenti un intercambio de un modelo complejo en la educación especial. Entonces, voy a partir de una primera observación que es muy moriniana. La normalidad existe porque la patología existe. Creo que la panacea de la normalidad no es sana, pero tampoco la otra. Tampoco la panacea de no observar la diversidad y las necesidades que emergen de la diversidad. Entonces, yo creo que aprender a pensar complejamente en todo lo que tiene que ver desde la psiquiatría hasta la educación espacial, implica observar las dos cosas al mismo tiempo. No son excluyentes, como diría Morín. Son contradictorias, sí, pero existe una porque existe la otra. En términos, por ejemplo, de la educación especial, creo que es muy importante, digamos, identificar que los niños se deben de incluir en la escuela, sí. Las condiciones son importantes, sí. Pero el tipo de trastorno con el que llegan a la escuela, también. Porque es un derecho, ¿sí?, de ese niño estar en mejores condiciones. Y si se atiende temprano, puede ser modificable. Entonces, hay toda una discusión en el caso de educación especial de si le etiqueta, de si no le etiqueta. Y yo soy convencida que ponerle etiqueta no ayuda. Pero no ponerla tampoco, porque no identificas cómo intervenir. Si tú sabes que el niño tiene Asperger, no lo vas a abrazar para consolarlo, ¿sí? Entonces, hay una serie de diferencias que emergen precisamente de observar la diferencia con nombre y apellido que te llevan realmente a llevar una atención mejor en el aula. Entonces, yo creo que hay que apostarle a construir modelos complejos en la psiquiatría que implica lo que decía el doctor, la multiversidad, la multimodalidad. Lo ve el psicólogo, lo ve el maestro, lo ve la familia. Todo el mundo al mismo tiempo podemos participar, atender y observar que tener, digamos, un tipo de trastorno no te hace menos, ¿sí? Pero sí te lleva a tener una atención diferenciada. Entonces, creo que tendríamos que explorarlo por ahí. Más allá de casarnos con la no normalidad o la no diversidad, las dos existen. Ahora sí, eso lo dice Morín en sus libros. O Morán, como se diga. Gracias. Me gustaría preguntar a los panelistas, ¿qué sucedió con un experimento? Estoy de su lado izquierdo. Hasta donde me acuerdo, en Italia hubo un experimento en el que el planteamiento era la locura, vamos a ponerlo así en términos generales, es producida por la sociedad. Luego entonces no necesitamos manicomios ni instituciones especiales. Lo que no sé es qué sucedió con ese experimento, qué pasó, en qué terminó. Sí, ahora yo voy a pasar la palabra a Leonardo porque Leonardo es un protagonista, no lo diría nunca, pero es un protagonista de eso. La respuesta más sencilla, señora, es que lo digo con cierto orgullo, casi nunca lo tengo cuando hablo de mi país de origen, pero cuando hablo de dos o tres cosas, sí. Una es eso. La respuesta es que en Italia, tan desorganizados como somos, no hay manicomios. Eso es. Todavía estamos vivos. Sí, no hay manicomios. El último manicomio ha sido cerrado, creo, hace unos 12 años. Entonces, no hay manicomios. Hay delegaciones de los parlamentos daneses, finlandeses, suecos, noruegos, esos países que nos gustan tanto en México, que van a Italia cada dos meses para entender por qué, cómo y cuándo. Desde hace mucho, cuando yo vivía todavía en Italia, cumplo casi 21 años ahora aquí, yo trabajaba en una estructura de parapsicóticos, que no era un manicomio, venían los daneses a estudiar el modelo. Entonces, lo que Leonardo no lo va a explicar mejor, pero lo que yo me siento de decir, como una buena noticia, es que sí, un país, si se arma, porque ahí tiene a San Carlos, hay que tener la estructura, la infraestructura, pero si se prepara, un país puede renunciar a la institución total. Claro que puede renunciar a la institución total. Ahí está el ejemplo, digo, y no es un país perfecto, no hay, pero el mío, menos. Corrupto, desorganizado, desordenado, pero sin manicomios. Entonces, eso habla de una buena esperanza, ¿no? Muy brevemente, porque dobbiamo chiudere, pero creo que sea importante ver, porque son 40 años que funciona la psiquiatría italiana sin manicomio. No significa que no hay servizos. Velocemente, hay, en los hospitales generales, un servicio para acutas, donde puede haber un internamiento 7, 15 días, 20 días. Después de que, uno puede regresar a posto en su familia, o, si son problemas, puede hacer un post cura de dos meses. Si aún no funciona bien, si son una comunidad terapeutica donde puede estar un año, un año y medio. O, si son grupos de apartamento, entonces, el servicio público a fita de los apartamentos donde puede meter de las personas con disturbios mentales que están allí, manda un enfermiere, de los educadores que seguen la situación, psicologos que pueden intervenir. Si hacen actividades de tipo sportivo, calcio, basket, actividad de tipo anche culturale, teatro, gite, no? Tutte estas cosas aquí. L'ultima vez, yo, son venido aquí en México también para trabajar, para ver si era posible hacer una reforma y son venidos algunos colegas a ver nuestras realidades que, obviamente, no son todas iguales. No? Alcune vanno meglio, alcune vanno peggio. Quello que han dicho son rimasti colpiti dal fatto que no hay esta presencia esagerada de medici. Ci son más personales sociales, educadores, personas intanto sin camiones, que es más que es medicalizados y más. Ci son cooperativas de inserimiento de trabajo. Estas son muy importantes. Búsqueda de trabajo. Cerramos de trabajar mucho sobre esto. Ahora es muy difícil porque el neoliberalismo llega también de nosotros y obliga a cortes de este tipo de actividad con la idea que si da una pillola y la persona está recuperada de alguna parte se spende de menos. No es verdad. No es verdad. Insistimos porque esto no suceda. Un aplauso para nuestros ponentes, por favor. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán otorgan la presente constancia al doctor Paolo Pagliay por su participación como conferencista en el Congreso Internacional Repensar las Fronteras Todos los Saberes 8 de junio de 2016 México Ciudad de México. Doctor. Muchas gracias. Y a su esposa le habla de usted y le dice reina no mi reina como a veces escucho en el supermercado aquí en México le dice mi reina porque es la reina de Inglaterra y a sus hijos al hijo grande le dice príncipe de Gales y al párroco aquí el mismísimo párroco que hace los anuncios parroquiales le dice le dice Canterbury y los demás en lugar que estigmatizar su locura lo escuchan y empiezan a comer con las manos y empiezan a limpiarse con la manga y todos los días que se levantan se visten se disfrazan de personajes shakesperianos hasta que un día el hombre como pasa a veces despierta y se da cuenta que no es Enrique IV pero ve que hay un montón de imbéciles a su heredidor que siguen en la fiesta y entiende y entonces en la mesa llama la atención tocando el vaso y dice yo lo sé que no soy Enrique IV y ustedes son una banda de delincuentes porque hasta hoy se aprovecharon de mi locura porque quieren lo único que quieren es mi dinero y entonces si la normalidad es tan asquerosa yo prefiero la locura y desde hoy soy Enrique IV y ustedes van a seguir así si no no les toca nada cuando Breton salió del teatro se le prendió el foco y dijo no la locura no es el camino para encontrar la imaginación perdida porque cuando tú le eliges como hace el personaje de Enrique IV es la razón que elige la locura la imaginación no tiene nada que ver y entonces yo me pregunto Leonardo esa normalidad así como la ve el empresario protagonista de Enrique IV es verdaderamente una enfermedad o como dicen ustedes los psiquiatras la patología de la normalidad ¿qué se entiende? ma parlando di normalidad porque cuando uno fa el miro mestiere de psiquiatra y encuentro de la personas que se puede pensar que sean folla yo mi devré mette de la parte de la normalidad ¿no? ho girato per la città sono entrato in una biblioteca vado a vedere la sezione dei libri di fotografie libro di fotografie Marco il suo cognome underground aveva fatto fotografie delle subway in tutto il mondo Tokyo anche città del New York eccetera aveva fatto questo libro di fotografie guardo prefazione Francis Ford Coppola era vero allora ho comprato il libro quando lui è venuto gli ho detto Marco per favore fammi una dedica a questo libro perché effettivamente capisco che tu eri sei un grande fotografo e lui mi ha fatto questa dedica allora vi ho raccontato questa storia per dimostrare com'è difficile capire dove sta la verità dove sta l'esaltazione perché se è facile prendere una persona di questo genere internarla in un manicomio e aspettare un po' di tempo che le cose si risolvano però non si risolvono spesso peggiorano hai parlato di schizofrenia e negli anni fine degli anni sessanta un Rosenan negli Stati Uniti fece un esperimento formò venti ricercatori gli disse a questi venti ricercatori di simulare solo un senso di vuoto di sperdimento di dire che non stavano bene non si sentivano bene sentivano che la loro vita aveva perso di significato per il resto di dire esattamente come stavano loro la famiglia e tutto il resto e li ha mandati in 19 ospedali psichiatrici della California tutti internati come schizofrenici sono stati diagnosticati come schizofrenici mentre erano lì loro raccontavano quello che avevano visto tenevano un diario dicono che gli altri ammalati gli dicevano ma tu cosa fai qui non sei un matto sei un giornalista cosa sei venuto a fare i medici no facevano loro sono mediamente rimasti internati per una ventina di giorni poi alla fine sono stati dimessi però nella diagnosi di dimissione non c'è scritto guarito oppure che non aveva niente che tal come le va muy buonas tardes lo salutamos desde el sur de la capital de la república mexicana y siendo las 16 en punto vamos a iniciar nuestro conversatorio el cual lleva por título un título bastante bastante sugerente e interesante la locura para esto voy a presentar a los doctores que nos van a acompañar el día de hoy el primero de ellos ya tuvo la oportunidad de participar con nosotros por la mañana me permito leer su carta de vida rápidamente es el doctor leonardo montecchi el doctor leonardo montecchi es doctor en medicina cuenta cuenta entre sus méritos haber sido laureado en sus estudios universitarios especialista en psiquiatría por la universidad de bolonia diplomado en psicología social y de grupo miembro de la asociación internacional de psicoterapia de grupo y miembro de la federación europea de psicoterapia psicoanalítica aparte es fundador y director de la escuela de prevención jota begler o begler de rimi y miembro de la sección de salud mental y medios masivos de la organización mundial de psiquiatría desarrolla una amplia actividad profesional y de investigación y de publicación académica 10 libros publicados y un impresionante listado de artículos multiversidad mundo real edgar morán una visión integradora se siente honrada de recibir a un especialista de tan alto nivel y los aquí presentes nos sentimos igualmente privilegiados de poder participar en este taller para aprender con su conducción por otra parte me permito presentar al doctor paolo pagliay el doctor pagliay es doctor en pedagogía por la universidad nacional autónoma de méxico máster en pedagogía por la universidad de estudios de firenze en italia y máster de loto didáctica por la universidad foscari de venezia fundador de la primera carrera de derechos humanos y gestión de paz en las américas universidad del claustro de sorjuana méxico exdirector académico de multiversidad mundo real edgar morán es autor del libro y ensayos sobre la transformación social desde la complejidad recordamos al respecto el más reciente de todos cambiari el mundo junto con leonardo montecchi sensibil les pido un aplauso por favor para nuestros participantes quisiera ser yo el primero en lanzar una pregunta para nuestros participantes y empezar a participar e integrarnos se dice que la esquizofrenia es la antesala de la locura esquizo roto y frenemente pero visto a la luz de la complejidad le cedo la palabra al doctor Pagliay muchas gracias lo vamos a hacer así un poco loco sin ponencias verdad leonardo me pregunto yo varias cositas cuando escucho la palabra locura no puedo evitar de pensar en tantos personajes que poblan mi imaginario tú tienes mi caprichi me parece raro porque estoy hablando en español a leonardo en lugar que hablar en italiano no sé si me entiende eso 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 doctor me permitiría hacer un anuncio parroquial por favor un parroquial rápidamente lo estaba olvidando la dueña del yaris rojo o el dueño del yaris rojo con matrícula 227 ZBM por favor si lo puede mover muchas gracias adelante por favor bueno entonces que bueno que tuvimos el problema el escrúpulo de la traducción porque así bueno hay muchos personajes que poblan mi mi imaginario no está Hamlet está Ofelia está la locura de Mahbeth y están muchos locos que hasta me caen bien la mayoría y que en la literatura terminan dando cierta envidia está Breton que por un momento cree que la locura será el camino ideal para recuperar la imaginación perdida hasta que no se da cuenta que cuando la locura te elige tú pierdes la libertad y cuando tú eliges la locura es la razón que elige eso es un tema real que él desarrolló no sé si ustedes lo saben saliendo de un teatro donde había visto una obra extraordinaria de Luigi Pirandello con la dirección de Gordon Craig era el Enrique IV de Pirandello donde un magnate de la industria italiana invitaba al cumpleaños a su propio cumpleaños toda la clase alta de la ciudad y era una fiesta en máscara donde todos tenían que disfrazarse de un personaje shakespeariano de esas fiestas a tema y él estaba disfrazado de Enrique IV y por un accidente cae del caballo por supuesto un caballo verdadero porque era uno de esos llenos de dinero y se golpea la cabeza y cuando despierta cree firmemente que es Enrique IV y entonces empieza a tratar todos los que están alrededor como si fueran personas porque sería este el punto que me aspetta pero quiero contar esta historia para decir como es difícil esta posición y como es particular la normalidad un poco de tiempo hace en mi estudio trabajo en un servicio público y speso mi portan de las personas que están en instituciones en comunidades terapéuticas porque tienen problemas y una vez me han portado un ragazzo que estaba en esta comunidad y este rato yo l'avevo conocido dieci años prima y sapevo que haceva el fotografo le piaceva hacer el fotografo anzi yo l'avevo anche spinto a hacer un poco de fotografía porque me sembrava una buena idea un'attività creativa pero cuando viene era molto preocupado y diceva mi stanno inseguendo i le spie de la CIA han messo una telecamera mi stanno controllando questo signore qui che mi ha portato è una persona che mi controlla allora io ho cercato un po' di tranquillizzarlo e gli ho dato un po' di gocce di aloperidolo e gli ho detto guarda ci rivediamo fra 4 o 5 giorni 4 o 5 giorni lui ritorna Marco e dice guarda sto meglio sto meglio adesso mi sono reso conto che era una mia fantasia non ci sono le spie non sono seguito da nessuno e ti ringrazio che mi hai fatto stare meglio guarda però ti voglio raccontare ti ricordi che io facevo un fotografo e dico si mi ricordo sai che sono diventato un fotografo importante ho fatto diversi libri anzi ti dico l'ultimo libro che ho fatto mi ha fatto la prefazione Francis Ford Coppola ho fatto mostre a Londra a Parigi io insomma ho cominciato a pensare qui stiamo un po' variando dalla paranoia all'esaltazione maniacale e gli ho detto guarda Marco quelle goccine che ti avevo dato magari ne prendi un altro po' e poi ci rivediamo però mi è rimasto un dubbio e e